Este video es muy especial para mi porque el día de hoy conocerán a mi sobrinita y se los comparto con todo mi cariño y amor mis truchitas Truchas por fin, por fin ya nació mi sobrinita y el día de hoy me siento muy feliz, muy contento porque ya vamos en camino a conocerla y tenerla aquí en mis brazos, nos acaban de avisar que ya nació y ya están los brazos de mi hermana y aquí viene toda mi familia, Daniel mi hermano, mi mamá, mi hermano David y mi cuñada Fabiola y ya en este momento vamos a conocerla, mamá quiero preguntarle cómo se siente en estos momentos yo estoy muy feliz, estoy muy contenta, estoy emocionada porque ya soy abuela por primera vez es la primera nieta, de hecho nos ganó ya tomo bien viejo y dice, nos ganó es cierto hijo supino y bien a ver cuando se anima Ricardo a ser mi abuela una truchita chiquita una truchita que tenga pues si hombre un truchito truchito ya pronto, pronto, pronto ya tengo una embarazada F Doom ¡¿Bienes? ¡¿Dónde fue? ¡¿Dónde estás? Daniel, ¿tú como te sientes hermano? ¿cómo te sientes? ¡Bien! ¡No estás cargoso! ¡Nada! que la verdad nos sentimos muy muy felices no, muy contento, contento por conocer mi Sobrina feliz ya la quieres cargar en tus brazos voy a que la vas a dar un chiquito loco una buena mamantada ¿Y tú chico, cómo te sientes bien o cómo te sientes? Contento y feliz Pues que te cones pues, tengo vergüenza Es muy tímido, ya que ya conocen al Davidcillo Que es muy tímido Fabiola, ¿cómo te sientes? Sí, porque mi hija yo me tenía conmigo ¡Ay! ¡Pitruchas! Pues ya vamos en camino, ya nos dijeron que pues Mi hermana ya nos dio en los brazos Y perdón por no grabar todo el proceso Cuando le cortan el cordón y todo eso Pero no nos dejaron grabar Así que ahorita vamos a aprovechar Ir y grabar, tener en los brazos Y que lo que hagan con ustedes Así que vamos ¡Chiquito! Ya ven aquí en camino, ya ven muy contenta Ya va a ser la abuelita Ya está viejita Y aparte viejita chaparrita Este es bien carrilludo Bien carrilludo Lo que chido, lo que chido, lo que chido Ya wey, ya wey Recomandante Comandante ¿Qué es? Cállate tú Cúbela, cóbela, cóbela Si te piden que te quedes aquí No es que te quedes aquí, te tenés que quedar wey Es que tenés la finta de guacho este wey Ya más seriedad Ya venimos Ya venimos así que Vamos a conocer a mi sobrinita ¡Woo! 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 Está enojada No me cargues, Truya No, tío Te lo voy a dar porque lo hace que se me caiga Espacio 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 el doctor me jalaba no quiero salir no jalo adiós y te dolió mucho eso no? los dolores? los dolores? el hallado de dilatación y no aguantar lo que tienen que aguantar las mujeres mas que un dolor de muela no me compara no es nada el dolor de muela entonces su mamá que emoja que emoja yo pensé que le habías puesto tu nombre que Sofía oye ya la dio por ponerle Sofía a todas las niñas oye y la de cual se llama? Quima Sofía y la de Francisco también se llama Sofía Sofía no? no pues ya si le puse Sofía ya déjale Sofía Adilene me gusta Adilene esta bonito que tiene? quiere llorar se quiere quitarle el gorro tía que tiene calor es que tiene hambre ay tiene hambre tiene hambre te la mordió o que? la caló la caló la caló la caló pero tieso tieso por la sanguerita tiene la caló 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 ¿Estás sintiendo dulce, mamá? ¿Qué se siente hacer, mamá? ¿Qué? ¿Ya no quieres otro? ¿No más con él? ¿Con él te vas a tener, segura? Ya al rato con 10 hijos El libro de los récords Ahí están los récords de todo el mundo Aparece como récord mundial el mayor número de hijos He tenido tres veces que mellizo y en la última hora que mellizo ¿Pero se siente bonito, Dulce league? Sí, ya sabrás cómo es papá Pero yo creo que se siente más bonito cuando Eras mujeres, no te lo tienes Sí, no, sí Sí, sí que por detrás no se lo lleva la agujera Siempre el agujero, ¿eh? Sí Pero... También se debe sentir bonito ese papá, hijo Está rosita Está rosita, rosita Y el pelo, tío, ¿por qué no dan un bañado? Muy bonita ¿Sabes que sí? Sí ¿A ver qué los ojos todavía? No... Poquito aquí, ahorita que lo puso acá abajo Pero no quiero abrir No sabe tener verdes A ver, a ver Ya los abrió, ya los abrió Y los tiene... Negros Los trompones ¡Qué bonita Isabel! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Pero mira! ¡Levanta la cabuchita! ¿Viste acá lo que está viendo? Sí Y le gusta el cacheto Tiene buen peso, ¿eh? Y ahí Es niña ¿Ya esta tu abuela? ¿Ya esta tu abuela? ¿Visabuela? ¡Visabuela! ¡Visabuela! Yo no soy su visabuela ni su abuela Soy tu mamá Es visabuela, tienes que aceptarla ¿No te ha tenido comida en casa? Ufff... Qué feliz ¿En quién, abuela? ¿Tú? ¿Cuándo naciste? ¿Qué parecía? Parecía un copo de nieve ¿Hoy? La calerilla rosa la tenía ¿Hoy? Dice mi abuela que cuando nací Que traía las caleritas rosas Que parecía un topo de nieve Y bueno, truchas, ya salimos del hospital Estamos aquí en la casa ¿Qué tal? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo vieron a la niña? Ay, está hermosa, mi niña hermosa Está bien, está bien rosita, Abba Sí, está Y bonita Esperamos ya tenerla aquí unos dos días más, Abba Sí, dos días más Dos días más Este, pues no dejaron a Neyla entrar ahí al hospital Pero ya las vamos a tener aquí en la casa entre dos días aquí Voy a estar tomando historias para que la vean Cómo va creciendo Y bueno, nos sentimos muy contentos Felices ¿Cómo va, Daniel? ¿Cómo va, Daniel? Muy contento, feliz por la niña nueva Nueva, nueva familia Feliz, feliz, contento con la niña nueva, nueva Feliz, 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 contento Nueva familia Contento Y bueno, ya es todo lo que tienen que decir entonces Es tocho Gracias Bye Y bueno, truchitas Antes de concluir este video Voy a mandar saludos a todos los que estén suscritos en mi canal Con las notificaciones activadas Quiero mandar un saludo muy, muy especial para Yoreidy, John Bajo Los saluda muy, muyτιceros anes Saludos Y bueno, truchitas Y por último, para Dany.ely87 Saludos Y bueno, truchitas Que si aún sigue activo mi código de Rappi Claro que sigue activo mis truchitas Así que usa mi código Rappi Que es PONTE TRUCHA Con letras mayúsculas, aquí se lo voy a dejar PONTE TRUCHA con letras mayúsculas Y de regalo obtendrás Dos mil pesos gratis Y puedes pedir lo que tú quieras, puedes pedir un refresco Una pizza para estar viendo Los videos del super trucha, así que mi truchita Ya sabes, dos mil pesos gratis Nadie te los da, y bueno truchitas Ya espero que les haya gustado este video Del nacimiento de mi sobrina Que por cierto, ya quiero tenerla aquí en mi casa Y poderla abrazar todos los días Espero ir muy pronto ya a tener a una truchita O a un truchito Ya, muy pronto No sé cuándo pero pronto Y espero que les haya gustado este video Lo suficiente para darle like No olvides activar la campanita para que Youtube Te avise cuando yo suba nuevo video Y suscribirte a este canal para ser parte de esta pecera La pecera del amor Y bueno mi truchita Nos vemos en un próximo video Bye Bye ¡Suscríbete!